Yogur Live con Probióticos me ayuda a que mi Nico crezca más protegido. Más protegido para que se divierta ensuciándose. Para llenar a canela de mucho cariño. Más protegido para levantarse una y otra vez. Para que crezcan más protegidos, dale siempre Live con Probióticos. Porque tiene mil millones de probióticos que los ayudará a fortalecer sus defensas todos los días. Live con Probióticos. Más probióticos, más protegidos. ¡Gracias!